Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el decimocuarto capítulo de la quinta temporada de Once Upon a Time. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el decimocuarto capítulo de la quinta temporada de Once Upon a Time. Los personajes continúan en el inframundo y en este caso el flashback es un momento entre Ram Pelsinski y su mujer, la mujer que tenía por entonces, intentando salvar la vida de Balefire. Finalmente, para poder salvar la vida de Balefire, Ram Pelsinski hace un trato con la persona que tiene ese tipo de magia, porque Ram Pelsinski por aquel entonces todavía no es el ser oscuro, a cambio de prometerle su segundo hijo. Ram Pelsinski cree que de esa manera y después siendo ser oscuro, asesinándole y no teniendo más hijos, todo se aclararía. Pero parece ser que en el inframundo, Hades le tiene atado a Ram Pelsinski y va a tener que trabajar para él, porque la persona que tenía esa magia está en el inframundo y Balefire está embarazada, por lo que ese hijo tendría que ser para él. La verdad ha sido un momento muy fuerte porque no nos esperábamos exactamente este tipo de trato, de que Ram Pelsinski sí que le tenía que dar a su hijo. Lo del embarazo posiblemente sí porque la actriz está embarazada, bueno, ya ha dado a Luz, pero estaba embarazada en el rodaje. Entonces, un poco sí que nos temíamos que diese a Luz en ese momento. Emma Peef finalmente ha encontrado a Hook, pero por lo que vemos en el siguiente avance, parece ser que la pareja podría romper, ya que Hook se encuentra con su hermano y parece ser que preferiría quedarse en el inframundo con su hermano que volver con Emma al mundo de los vivos. Vemos exactamente qué es lo que pasa. Sí que hay que decir que la audiencia de la serie está bajando de una forma bastante drástica. Está en tres millones y medio de espectadores nada más este último capítulo que se ha emitido y a pesar de que hay una sexta temporada confirmada, mucho me temo que posiblemente la sexta temporada sea la última de la serie. Esperemos que no y que la audiencia remonte. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play game. Y el próximo vídeo que salga, play game. Chao, chicos.